Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies cruzó San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. 33 días de preparación para la consagración a San José. Día 5. Padre adoptivo del Hijo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la tradición antigua judía, el Padre tiene la responsabilidad legal de darle el nombre a los hijos. Jesús no tenía padre terrenal, por lo tanto, le pertenecía a su Padre Celestial darle un nombre. Dios Padre le transfirió este derecho a José, para que en su lugar, él le diera el nombre de Jesús. Mateo 1.21 Al hacer esto, Dios Padre le confirió a José el cuidado paternal de su Hijo unigénito. La paternidad de San José es un misterio que merece una reflexión profunda. Es posible que veamos el anuncio del ángel a José como la contraparte de la anunciación del ángel Gabriel a María. Al igual que María, José recibió el llamado de su papel en la historia de salvación. Además, el papel de la historia de salvación de José se extiende hasta el día de hoy en su aparición a la hermana María Efraín. San José revela lo siguiente. San José 3.21 Mi paternidad está bendecida en mí, a quien el Padre Eterno escogió como su representante en la tierra. El Padre Virgen de su propio Hijo Divino. A través de mí, el Padre Celestial ha bendecido a toda la paternidad, y a través de mí continuará haciéndolo hasta el final de los tiempos. Mi paternidad espiritual se extiende a todos los hijos de Dios, y juntos, con mi esposa Virgen, los cuido con mucho amor y atención. En su vida terrenal, San José participó en muchos misterios que no comprendía. Su vida tuvo muchas vueltas y giros constantemente se enfrentó a circunstancias que requerían de una confianza ciega y heroica en Dios. La paternidad terrenal, ya sea biológica o espiritual, también requiere confianza heroica en Dios. La vida está llena de circunstancias fuera de nuestro control. Sin embargo, los padres de la actualidad se sienten reconfortados en el amor y en la paternidad espiritual de San José. Así como cuidó a Jesús en la tierra, también te va a cuidar a ti en tu peregrinaje terrenal. San José, ora por mí para que confíe en los planes que Dios tiene para mí y para mi familia. Especialmente, en tiempos difíciles, cuida de mi vida y sé mi proveedor y protector en el mundo que está lleno de incertidumbre. Letanías de San José Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos con tu gracia. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Pilar de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos con tu gracia, Señor. Señor, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Lo hizo Señor de tu casa, y príncipe de todas sus posesiones. Oremos, oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser el esposo de tu Santísima Madre. Concédenos el favor de tenerlo como nuestro intercesor en el cielo y al que veneramos como nuestro protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Reto diario, acude a San José por su paternidad espiritual y por la gracia de tener su misma confianza absoluta en Dios ante cada reto presente y futuro. En el cuidado de tu familia o de tu familia parroquial. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les acompañó en este día de preparación su hermana y servidor en Cristo, Rocibel Porra, desde Costa Rica. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, obrero del Señor, obrero del Señor, adreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe glorioso San José, maestro de oración, alcánzano Señor. Los desplazar y seguir la voz de Dios. Amén. 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 Amén.